Bienvenida hermana a otra micro dosis de Hormoneando Podcast, tu espacio para sanar, aprender y trascender. Estoy muy, muy, muy emocionada de estar grabando este episodio, aunque se me ha hecho casi imposible porque hoy se me rompió mi micrófono, luego traté con dos micrófonos más que tengo por ahí y sonaban horrible y literal estoy metida dentro de mi closet, que es bien chiquito, y grabando desde mi teléfono. Así que, dedos cruzados, espero que salga bien todo y que puedas escucharme clara y concisamente porque lo que te vengo a enseñar hoy es algo que mientras yo estaba como que planeando los episodios de este año me di cuenta que no tenía un episodio todavía en el Hormoneando Podcast sobre el ciclo de semillas y si tú has estado conmigo acompañándome por este viaje de sanación hormonal, esta comunidad de Ferchi tú sabes que el ciclo de semillas es casi que, o sea, un logo para esta comunidad. Así que estoy súper feliz de estar grabando este podcast por fin, en 2024. Vamos a saber qué es el ciclo de semillas por acá, por Hormoneando Podcast. Bienvenida a Hormoneando Podcast, un espacio para aprender, sanar y trascender hacia tu mejor versión. Yo soy Ferchi y estoy aquí para guiarte hacia esa vida equilibrada y consciente que tanto buscas. Aquí no solo hablamos de hormonas, sino que abrazamos todos los aspectos que nos hacen a las mujeres ser mujeres. ¿Estás lista? Vamos a hormonear. Primero, es una práctica completamente natural, se llama ciclo de semillas, no tiene mucha ciencia, pero es una práctica completamente natural donde tú, dependiendo de dónde estés en tu ciclo, comes diferentes tipos de semillas. Ahora, no tienes que comprarte una alacena en tela de semillas, no son 10 semillas, 20 semillas, no. Son 4 semillas simples. Entonces, ve abriendo tu carrito en Amazon, porque por ahí me encanta comprarlas a mí porque es súper fácil, pero si no, pues las ves anotando. Son linaza o lino, depende de en qué país te encuentres, calabaza, ajonjolí o sésamo, depende de qué país te encuentres de nuevo, y girasol. Entonces, dependiendo de dónde tú estés en tu ciclo, y ahorita vamos a hablar más de eso, tú vas a consumir o dos semillas, o dos de estas semillas. Entonces, ¿cómo funciona? Muchas me preguntan, bueno Ferchi, pero ajá, ¿qué tienen que ver las semillas y mis hormonas? Muchas mujeres en la comunidad, y me imagino que si tú estás escuchando esto es porque también estás interesada en sanar y equilibrar a tus hormonas, se la pasan con síntomas con los que yo también combatía, que eran síndromes premenstrual severo, periodos irregulares, fatiga, vaivenes emocionales, hinchazón, inflamación, acné hormonal, bueno y un montón de cosas, y todos estos son síntomas de un desequilibrio hormonal. Ahora, cuando hablamos de las hormonas, tenemos que entender que las hormonas funcionan como una orquestra. Entonces, si una está desafinada, por ejemplo, si tú tienes un cortisol demasiado elevado, o un estrógeno demasiado elevado, o una progesterona muy baja, o una testosterona elevada, cualquier hormona, cualquiera de esas, está muy abajo o muy arriba, esto puede causar, con el tiempo, más desequilibrios en otras hormonas, porque todas como que comienzan a caminar como con un tumbadito hasta que se salen de su ritmo. Entonces, si tú tienes todos estos síntomas, tienes que tomar un approach holístico, de otra manera de que no sea como que, oh, nada más pastillas, o nada más el ciclo de semillas, no. Ciclo de semillas, suplementos, alimentación hormonal, conexión con tu ciclo menstrual, todo este tipo de cosas ayuda, pero lo que realmente, realmente importa es cuando tú haces todo esto de manera holística, y esa es una de las cosas que siempre trato de enseñar. El ciclo de semillas es una de las herramientas estrellas, porque sí es estrella, porque incluso si lo haces solamente con eso, vas a sentir cambios en tu cuerpo, que tú puedes hacer todos los días para conectar con tu ciclo menstrual y equilibrar tus hormonas sexuales. Entonces, estas semillas específicas están repletas de nutrientes como el zinc, tienen lignanos que te ayudan a deshacerte del exceso de estrógenos, tienen omega 3, omega 6, selenio, vitamina E, o sea, un montón de cosas que tu cuerpo y tus hormonas necesitan. Entonces, por eso es que funciona. Para comenzar, lo primero, primero, primero que tú tienes que hacer para comenzar el ciclo de semillas es saber en qué parte del ciclo te encuentras. Tú no sigues tu ciclo todavía, estamos en el 2024, ya este es tu año para comenzar a seguir el ciclo. Una de las aplicaciones, y esto no es un app porque no me pagan, desgraciadamente les escribí todo porque la amo tanto a la app, pero no me contestaron, ustedes pueden creerlos que no me contesten. Se llama Stardust. Si hablas inglés, perfecto, porque es una aplicación solamente en inglés, desafortunadamente. Y si no, FLO, F-L-O, Stardust, como polvo de estrella en inglés, o F-L-O. Esas son mis dos apps favoritas. Entonces, se baja esas aplicaciones, se baja una sola, y comienzas a trackear tu ciclo. Y esas aplicaciones te van a decir en qué parte del ciclo estás. Así de fácil es, así de fácil es. Además que puedes loguear tus síntomas y mantenerte al tanto de qué es lo que está pasando en tu cuerpo. Una vez que tú ya seas una experta y tú sepas, ok, bueno, estoy en mi fase folicular, o estoy ovulando, o estoy en lútea, o whatever. Tú vas a saber en qué parte del ciclo te tienes que comer las diferentes semillas. Y no vamos a hacerlo como por cuatro fases, como por siempre lo dividimos al ciclo. Sino que para el ciclo de semillas solamente tienes que dividirlo en dos partes a tu ciclo. La primera parte es desde la menstruación, el primer día que te baja la menstruación, el periodo, la regla, el sangrado, etcétera, como lo llames, hasta la ovulación. Para algunas mujeres, digamos que el ciclo normal, común y corriente, que uno de ellos es de 28 días, el ciclo entero, o sea, de menstruación a menstruación, dura 28 días. Para esas mujeres, el cambio va a ocurrir cada 14 días. En la primera fase de este cambio, los primeros 14 días, se van a consumir las semillas de linaza, molida y calabaza, ok, pepitas, sin cáscara, sin nada. En la segunda fase, desde la ovulación hasta la siguiente menstruación, se va a consumir ajonjolí y girasol, una cucharada diaria de cada una de las semillas. Algunas preguntas que llegan siempre que explico este ciclo de semillas es, ¿qué pasa si mi ciclo dura más de 28 días? ¿Qué hago? La idea es que sepas reconocer tu ovulación, pero si todavía no sabes conocer tu ovulación, echa para atrás y mira el episodio, escucha, escucha el episodio 14 o 15, no me acuerdo, disculpa, hermana, y no lo tengo aquí encima, donde explico cómo reconocer tu ovulación. Pero si no lo conoces, está bien, simplemente como que ten una idea de qué tan largo es tu ciclo y lo divides por la mitad y haces mitad del ciclo con las semillas de linaza y calabaza y la otra mitad con ajonjolí y girasol. ¿Qué pasa, Ferchi, si estoy utilizando anticonceptivos hormonales, si no me viene, si sufro amenorrea, no me viene el periodo, si entré en la menopausia y si mi ciclo está perdido y no sé dónde está? Ese tipo de menstruación que no existe o que no está o que está irregular, vas a cambiar de semillas cada 14 días y las semillas te van a ayudar a regularizar tu ciclo si no has entrado en la menopausia. Y si entraste en la menopausia, estas semillas te van a ayudar a dejar de sentir tantos síntomas de la misma menopausia. ¿Qué más, qué más, qué más? Estoy pensando como que las preguntas que siempre me hacen cuando posteo sobre eso. Es una práctica súper, súper, súper fácil de llevar a cabo. Es una práctica que me ayuda a mí no solamente a conectar con mi ciclo, sino a sanar mi acné. Para el acné hormonal es muy, 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 muy bueno. Para el sotismo es muy, muy, muy bueno. Porque estas grasas son altamente antiinflamatorias. Si sufres de intestino irritable, tienes problemas con tu colon o sientes que te caen un poco pesadas las semillas, lo ideal es remojarlas. Pero si no sufres de ninguna dolencia con tu intestino, las puedes consumir así como ellas vienen, sin cáscara, peladitas. Y a la única que sí tenemos que moler siempre, 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 que me gusta molerla en un molcajete de piedra o de madera, pero si no hay ninguna otra instancia, pues está bien la licuadora, es a la linaza. Porque la linaza tiene una cubiertura muy, muy, no gruesa, sino fuerte. Y cuando la masticamos no se parte. No es como cuando comes pepitas o semillas de girasol que las masticas y las partes. La linaza es un poco más fuerte. ¿Dónde y cómo puedo agregar estas semillas en mi vida? O sea, ¿cómo me las como? ¿Me las tomo en ayunas? ¿Me las tomo en la noche? ¿Me las tomo en la mañana? ¿Cuándo y cómo? Es lo mejor. ¿Cuándo? No importa cuándo. Lo ideal es que lo hagas diariamente. A mí me gusta ponerlas en la mañana, así no se me olvidan. Entonces lo hago, las pongo usualmente en mi desayuno. Si me hago un jugo, los pongo en el jugo. Si me hago un bol de yogur con fruta, los pongo en el mismo bol de yogur con fruta. Pero en realidad, si te olvidaste en la mañana y las quieres comer en la noche, no hay ningún problema. Te las comes cuando quieras. No se tienen que consumir juntas. Se pueden consumir unas en las mañanas y otras en las noches. Y sí se pueden mezclar también. Si te las quieres comer de una vez todas, te las comes todas y listo. O sea, las dos que te toquen. ¿Cómo? Ya te expliqué un poco. También me gusta ponerla como que en mis smoothie bowls, en mis smoothies, en mis jugos, en mis bowls de yogur, en mis arepas. Hello, mis amigas hermanas venezolanas, colombianas. ¿Quién más tiene arepas en Latinoamérica? No me acuerdo. Creo que las pupusas son arepas. Creo. Pero bueno, si comes arepas, o si haces algún tipo de masa, las puedes poner allí. También las puedes poner en muffins. Las puedes hacer bolitas energéticas. Todo esto viene muy pronto. Ay, pronto, pronto. Estoy por ahí cocinando algo. Un recetario, algo por allí, por el estilo. Así que mosca, 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 hermana, este año se vienen muchas sorpresas. Pero sí, no te compliques. Lo que sea más fácil para ti, lo que sí te aconsejo es que las mantengas a la vista. Algo que me ayudó mucho para que no me olvidara, no solamente era como que seguir a mi ciclo y chequear mi calendario menstrual todos los días, pero también me ayudó ponerlas en mi cocina y se ven hermosas en frascos de vidrio oscuro o en frascos de vidrio donde no les dé el sol y que sean sellados herméticamente para que no les entre el aire y no se oxiden, no se oxiden con la luz. Así que ese es como que el tip. Ya tienes la información básica del ciclo de semillas. Si te gustaría obtener una clase entera, una masterclass literalmente gratuita, donde yo te digo cuáles son las fases de tu ciclo, cómo identificarlas, qué es el ciclo de semillas, más preguntas a fondo. Tengo una masterclass que doy de regalo porque este, o sea, sanar, sanar, hermana, es algo que todo el mundo debería tener acceso a. Y este es un muy buen comienzo si estás comenzando este año con ganas de mejorar tus hormonas, de equilibrar a tus ciclos, de tener menstruaciones, ovulaciones regulares. Así que si quieres obtener esa masterclass, ve al link de abajo. No sé dónde está, en Spotify o YouTube. Siempre lo pongo aquí abajo en la descripción de este podcast para que lo bajes, te metas, metes tus datos y lo disfrutes. Además de eso, quiero aprovechar la oportunidad para recordarte que este primero de febrero comienza el primer 21 días para tus hormonas del año. Este es un reto donde yo comparto todo lo que yo he hecho y he dejado de hacer para equilibrar a mis hormonas de manera natural, después de dejar anticonceptivos hormonales y después de un diagnóstico de desequilibrios hormonales. Esto todo es basado en ciencia. Vamos a estar 21 días trabajando juntas, donde te voy a dar recetas, te voy a dar ejercicios, te voy a dar guías, te voy a dar ebooks, te voy a dar mucha información y muchas cosas que te van a ayudar a sanar, trascender y a llegar a esa vida que eres sin síntomas hormonales. Recuerda que este viaje de sanación no solamente comienza en nuestro cuerpo, pero también trasciende a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro mundo interno y eso es lo bonito, no lo mires. Una de las cosas que yo siempre hacía con mi desequilibrio hormonal era mirarlo como con rabia, porque me pasaba a mí, porque yo tenía estos síntomas, yo quiero ser hombre, ¿qué es lo que pasa? Pero en realidad cuando abrazas a lo que le está pasando a tu cuerpo y le dices, hey, estoy aquí para ti, para escucharte, para cuidarte y para sanarte, te vuelves tu mejor amiga y puedes llegar a una sanación mucho, 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 pero mucho más profunda, hermana. Así que confía en tu cuerpo, cree en tu poder de sanación y acompáñame. Este primero de febrero las inscripciones están abiertas, pero sé que me quedan pocos cupos, así que aprovecha. Si todavía ves las inscripciones abiertas, es tu última oportunidad. Te mando un abrazo, hermana, en donde sea que estés. Espero que tengas un día hermoso y nos vemos hasta la... Bueno, nos escuchamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!